19 con 19 minutos 11 graditos la temperatura volvemos aquí a puntos de vista para hablar de esto que veníamos anunciando Jorge Mariano y televidentes está con nosotros Soledad Núñez precandidata a la presidencia de la república ya la saludamos que tal Soledad como te va que tal como está Fernanda Mariano Jorge un saludo también a toda la audiencia que nos está viendo un gusto estar acá bueno bienvenida queremos conversar un poco ir más allá en torno a lo que es la figura de Soledad Núñez que decíamos en estos días estuvo dando que hablar también ya se van generando opiniones posturas a favor en contra de lo que es la candidatura tuya con miras a la presidencia de la república y arrancar un poquito cuál es el proyecto así brevemente para ir adentrándonos un poco más en lo que es la figura de Soledad Núñez hoy en la concertación no sé si bueno yo presento mi candidatura a la presidencia de la república dentro de la concertación estoy convencida que nos merecemos vivir en un país mejor y que las potencialidades y las condiciones que tenemos dan para mucho más decidió por primera vez en mi vida entrar a la arena política electoral digamos de competir electoralmente porque sentí como una suerte de hartazgo y de cansancio por nuestra realidad creo que nos merecemos algo mucho mejor en términos de educación de salud de transporte público y creo que tengo y tenemos las condiciones digo por mucha gente que se está sumando a este proyecto de construir un futuro un futuro mejor y si bien nunca hice política partidaria ni electoral porque no estoy afiliada a ningún partido cuando miro para atrás siento que hice política toda mi vida pero política en el sentido de la esencia y el significado más puro de la palabra que es la construcción de bienestar para la sociedad que es buscar incansablemente que las condiciones puedan mejorar en nuestra comunidad que podamos vivir en un país mejor en ese punto por ejemplo aclarar también el tema de la política que está muy satanizado en los últimos años en las últimas décadas ningún joven prácticamente ya se quiere meter a va a entrar en el tema de la politiquería y pero si la política es buena es 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 bastante importante para la sociedad en sí y en tu caso por ejemplo es lo que estás demostrando y también estás explicando en este momento totalmente jorge a ver la RAE define la politiquería como hacer política con bajezas muchas veces eso es lo que vemos de nuestros políticos y es lo que nos aleja de querer hacer política en nuestro país tenemos que realmente desafiar a esos paradigmas que están instalados de que la política es mala de que la política es lo sucio de que todos están metidos en la misma bolsa que todos son igualmente corruptos son igualmente bandidos ineficientes etcétera y yo hoy presento mi candidatura porque creo realmente en la esencia en la esencia sana de la política y creo que tenemos que desafiar e involucrarnos de manera directa si queremos que las cosas cambien verá el costo de desentendernos de la política es muy alto para una sociedad porque dejamos los espacios vacíos y los ocupan otros y con otros intereses para satisfacer o quizá apropiarse los recursos públicos para beneficio de unos pocos y hoy esos son los esquemas que tenemos que desafiar a mí me gusta hablar mucho de nuevas formas de hacer política poner un rostro humano a la política entender de que la política es servicio de que la política significa trabajo para que mejoren las condiciones y no lo que estamos viendo últimamente no no podías haber asegurado llegar a la presidencia de la mano de horacio cartes por ejemplo candidatándote por por el partido colorado se había hablado incluso de hecho fuiste ministra en el gobierno de horacio cartes como como presidente eso no 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 te hubiese ayudado un poco más o crees que hoy en día las cosas están como para que la gente pueda también imponerse con el voto y castigar al partido colorado y hay caminos que parecen más fáciles que otros algunos eligen el camino de la estructura algunos eligen el camino de hacer política con los viejos modos de querer casi ser parte de ese esquema de funcionamiento según las reglas del juego que hoy existen yo creo que lo que necesita la política en paraguay es cambiar las reglas del juego no podemos pretender algo diferente pretender un país diferente si seguimos haciendo lo mismo y yo quiero desafiar a todas esas estructuras que tienen dominado el aparato estatal hoy quiero desafiar a esa maquinaria clientelar que solamente se ocupa llevar beneficios hacia algunos sectores porque es la verdad en paraguay para conseguir una ambulancia para conseguir una cama de terapia intensiva una cama en hospital uno tiene que llamar al político territorial al político de turno los servicios no funcionan por igual para todos ni las becas ni el acceso a ciertos beneficios que que el estado tiene que ofrecer a toda la ciudad ni la gestión de una licencia de conducir a veces en la municipalidad conseguir más rápida y cuando si le llamaba al amigo verdad el cabillo político verdad eso tenemos que erradicar no podemos seguir con esa forma de hacer política en el paraguay porque nos sale caro nos sale muy caro no solamente en recursos económicos porque tenemos muchas ineficiencias sino que porque no podemos empujar hacia el paraguay hacia en la dirección que tiene que ir verdad un progreso que sea sinónimo bienestar de calidad de vida tenemos estamos atrasados muchas cosas muchas cosas si miramos la realidad de nuestras ciudades y la realidad de del campo y del país en general y al hablar de esa forma de hacer política usted está hablando de solamente el partido colorado porque hay también así políticos que todos los que favorecen y son de otro partido mariana lastimosamente ese comportamiento está vigente en muchos partidos no tengo una cuestión de solamente contra los colorados a yo reconozco que hay gente decente en todos los partidos en todos los movimientos políticos por eso yo presento mi candidatura de manera independiente lo hago dentro de la concertación porque es lo que nos permite nuestra nuestra legislación digamos electoral porque yo quiero trabajar dentro de la concertación con personas de todos los movimientos y los partidos políticos pero con quienes coincidimos en ciertos principios y hoy noto que existe una juventud más madura que ya mira más allá de los colores se me acercan y me dicen sole mira yo soy colorado de toda la vida pero sabes que quiero algo diferente y quiero apostar apostar por vos verá por el proyecto que estás presentando me pasa lo mismo con jóvenes liberales me pasa con independientes con encuentristas compras requeridistas o sea no importa en qué lugar del espectro político o incluso ideológico está la persona si hay ciertas coincidencias acerca de los de los principios que tenemos que empujar creo que podemos construir en conjunto un un proyecto país distinto soledad vos te das cuenta de que prácticamente es como una lucha entre david y goliad teniendo en cuenta esto de las estructuras la gente especialmente los jóvenes siempre reclaman figuras nuevas figuras no manchadas políticamente y ante la sociedad ante hechos de corrupción y pero siempre se presenta un candidato nuevo algún partido independiente movimiento independiente y no llega ni siquiera a un porcentaje importante en cuanto a las elecciones es bastante difícil aparentemente competir contra una estructura tan grande como por ejemplo el de la anr y también por qué no decirlo otros partidos si yo creo que las condiciones son otras en estas elecciones y las matemáticas son muy favorables yo digamos soy la candidata más joven en hasta el momento con 39 años 2 millones 500 mil electores van a ser más jóvenes que yo una juventud que viene ya con un chip distinto con una mentalidad diferente no digo que claro que existen jóvenes que replican los mismos vicios de siempre en nuestro país también existen pero hay una generación que tiene una mirada diferente ya hacia la política otro dato que no es menor es el que 30 por ciento del padrón electoral va a ser independiente que ya te da una pauta digamos ciudadanos que no se sienten identificados con ningún partido político que pueden tener una cierta preferencia una candidatura fresca diferente nueva con propuestas distintas yo lo sabía si en 30 por ciento por primera vez de un antes era alrededor de un 14 15 por ciento y hoy estamos hablando casi el 30 por ciento pensábamos que sí o sí había que tener un partido político azul o rojo una cosa tenía que afiliarte si es un partido político para poder participar totalmente hoy como que estamos más educados si yo siento eso hay mayor educación electoral política cívica y también un entendimiento de que necesitamos el cambio en el 2023 nosotros hoy en día si continuamos por el mismo camino esto va a ser sinónimo de mayor inestabilidad eso es lo que tenemos que entender la alternancia en un sistema democrático funciona también para dar estabilidad al sistema político y hoy lo único que puede permitir el continuismo de un mismo partido es avivar los extremos es hacer que en el siguiente periodo la alternativa sea la anarquía y el caos porque existe un descontento social que no se puede desconocer y no no hay un mea culpa de los principales partidos de reconocer cuál ha sido su rol en este proceso más yo veo más una suerte de reacción a la defensiva a veces un poco hipocresía también en las propuestas acá tenemos que cambiar se necesita una propuesta distinta por eso nosotros proponemos desde desde una mirada independiente con capacidad de aglutinar de generar coaliciones con un equipo técnico capacitado y con suficiente solvencia para plantear las políticas económicas sociales culturales para el paraguay que vengan el 2023 un nuevo proyecto con mucha gente detrás a poner a traer la paz social también al paraguay y a construir un nuevo proyecto que dure no los próximos cinco años que sea ya el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia política para los próximos 10 20 años en el paraguay pero también sos consciente de que de esos dos millones y medio de jóvenes que apuntabas muchos de ellos no van a votar no asisten a los locales de votación ni en las generales mucho menos municipales ese es el secreto y es el desafío y son las conversaciones que vamos teniendo con muchos jóvenes 18 19 20 años que hoy sienten una desesperanza muy grande y una resignación ante una sos una situación que parecería que es difícil de cambiar porque es abrumadora la situación fíjense o sea solamente con el avance del crimen organizado de la inseguridad del narcotráfico en estos años que mensaje mandan mandan las mafias las estructuras criminales a la sociedad el mensaje es no te metas no te meta porque te puede llegar a pasar algo entonces fíjense antes teníamos esa esperanza hoy le sumamos el miedo pero tenemos que desafiar a esas estructuras y la multa por ejemplo a los que no votan está de acuerdo o cuál es tu mirada eso sí o sea la participación electoral ojalá sea incentivada por otros medios por supuesto creo que eso puede llegar a tener alguna puede generar una suerte de incentivo yo quiero invitarle a todos los ciudadanos a que no se queden en sus casas tanto las internas el 18 de diciembre como en abril en el 2023 el primer paso nuestro primer deber es participar para poder exigir después o sea yo ofrezco mi experiencia mi trayectoria mis sueños mis convicciones y pongo el servicio de todos los paraguayos pero sé que el día de mañana tienen que usted exigirme a mí que cumpla con lo que hoy estoy prometiendo con lo que estoy diciendo y eso solamente vamos a lograr con una participación más activa de la ciudadanía en nuestro sistema político ahora en cuanto a esta situación están preocupados están mirando con una visión poco más de preocupación posibilidades de fraude electoral por ejemplo en en estos en estas siguientes elecciones ya yo creo de que nuestro sistema electoral se fortaleció bastante en los últimos años las debilidades están en las mesas en la capacidad que tengamos lograr la cobertura con los veedores con los miembros de mesa con los vocales los presidentes de mesa para que sean los principales cuidadores de la voluntad popular y ahí también va a haber un llamado oportuno en su momento a toda la ciudadanía que participe en la mesa en su colegio electoral a que no solamente se vaya a depositar el voto sino que también esté voluntariamente siendo celoso del voto del voto popular de la gente para poder cuidar voto a voto mesa mesa local a local y esta manera poder poder ganar y ser gobierno en el 2023 vos sabés que yo hablando más soledad así de cosas que vemos y escuchamos por ahí en mi caso vi verdad en una escuela en el barrio santa ana escuela electoral elecciones municipales las pasadas verdad no es por nada pero corte que nosotros o sea yo estoy hablando como periodista que fuimos con cámara micrófono todo el equipo están ahí los otros canales estábamos toda la cobertura en frente a este colegio electoral y sin asco corría plata sin asco se movía dinero sin asco una persona le decía otra no te olvides que no hay que tal cosa tal cosa este es lo que tiene que marcar que esto es esto de tener que hacer así después anga después muestra manga la foto de tu de tu voto venga para darte tu parte o andate a la casa de fulano y ahí vamos a dividirnos todos o sea esas negociaciones que uno escuchaba esas expresiones que evidencian que y estamos hablando de meses atrás nomás cuando ya se votaba con la una electrónica y todo lo demás o sea el voto estaba pero ese fraude electoral no se da precisamente con los resultados y la manipulación de estos datos por eso digo en el proceso en el proceso antes y ahí mucha educación al elector que no es suficiente porque también hay que decir que la política se aprovecha de la necesidad de la gente para muchas familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza no es justificativo pero los políticos que no se preocupan de solucionar los problemas como están en el gobierno lo que hacen es llegar a esta comunidad y ofrecer un 100 mil un 150 mil y estamos hablando una realidad de muchas familias que no tienen la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa entonces hay que tenemos que hacer trabajar para solucionar los problemas estructurales el día de las votaciones exigir que la fiscalía electoral también preste los resultados y que la que saque de resultados y que la ciudadanía haga las denuncias pertinentes en cada uno de los colegios de los de los lugares de las sedes electorales donde está llevando a cabo las elecciones y los miembros de mesa ahí cumplen un rol fundamental porque si un vocal o un presidente de mesa identifica que alguien está sacando fotografías a la máquina de votación se puede anular ese voto eso ha pasado en algunos locales electorales en las elecciones pasadas el control del financiamiento político es otro tema no menor vimos como las municipales corrió muchísimo dinero de dudosa procedencia y eso termina perturbando el buen funcionamiento del proceso electoral alterando la voluntad popular yo creo sin embargo de cada vez es menos la tenemos un porcentaje la población que es como el voto duro que que manejan muchas veces estas maquinarias que son aceitadas con dinero y al mismo tiempo también estoy convencida que muchas de estas personas que a veces se ven forzadas a vender a vender su voto vender su cédula si existe una propuesta que les genera esperanza ellos van a ir y van a elegir la opción que les parece la mejor y ahí está la clave porque venimos de una historia de votar por el menos peor ya no podemos votar por el menos peor brazo yo creo que el 20 23 puede la ciudadanía a la urna y votar y elegir una propuesta de cambio verdadera que es la que estamos construyendo que es la que estamos ofreciendo a la gente y que no se dejen convencer de que no tenemos chance que no sé qué porque esa es una estrategia que también utiliza el sistema tenemos que ser súper conscientes verdad o sea dejar filtrar encuestas decir no nos van a llegar para desanimar a la población entonces que uno no vaya a elegir las condiciones están dadas las estadísticas y los números son súper favorables y no sólo podemos ganar en las internaciones o ganar en el 20 23 estuvimos viendo que después incluso antes ya de tu lanzamiento oficial de la candidatura de la precandidatura estaba recorriendo distintos puntos del país la gente y yo miro un poquito hoy cuando nos avisaron que ibas a estar entrar a mirar un poco cuál era la percepción en algunas redes sociales hay gente que se pregunta quién le financia la campaña política a soledad noña si nosotros hoy por hoy estamos financiando la campaña con aportes que son personales de amigos de familiares de gente que se acerca y no dice sólo te quiero apoyar te doy dos millones estoy tres millones en este momento la campaña no se necesitan muchos recursos eso es lo bueno digamos sanitamos recursos para viajar para ir yo sigo enseñando en la universidad o sea yo tengo mis propios ingresos entonces pero estamos que no me mandan mucho tiempo hasta el momento no pero vamos a tener que recurrir a préstamos eventualmente como lo hace cualquier candidato en esta fase todavía nos vamos a demandar muchos recursos la clave va a ser esta plataforma de financiamiento para que cada ciudadano pueda aportarnos desde 10 mil guaraníes si quiere colaborar porque hay que decir las cosas como son para alguien que entra alguien nuevo que entra a la política los recursos terminan siendo una barrera es más mucha gente renuncia a candidatarse porque dice no tengo los recursos yo no quería que esa sea un que ese sea un freno claro que no tengo los recursos para hacer frente a todo el dinero ilícito que gira en las elecciones y no quiero tampoco y no vamos a poder tampoco recaudar esa cantidad de dinero tenemos que ser conscientes que vamos a ganarle la estructura administrando menos recursos y es el desafío que alguien te diga porque me decís viene y me dice dos tres millones te doy porque yo quiero apoyar tu campaña como vas a controlar a esas personas o a alguien que haga el aporte así sí a través de plataformas que no sea financiamiento proveniente del lavado de dinero de algún otro delito tienen que registrarse la plataforma tiene que tiene que permitir que no sea anónimo que tenga que sea el registro nombre apellido con todo lo que exige la cepra el atl con el control del lavado de dinero los esquemas financiamiento político que te exigen que eso esté debidamente identificado muy importante eso para que no venga tampoco por el costado ningún tipo de financiamiento que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista en el financiamiento ilícito hace mucho daño a nuestro sistema democrático pervierte el sistema y ahí necesitamos una fortaleza también de todas las instituciones para hacer frente no solamente la justicia electoral sino que también la cepra el atl con el control lavado de dinero sobre todo con el avance de uno de los más grandes flagelos que nos están afectando como como el crimen organizado hoy en día soledad en torno a lo que decías recientemente bueno una figura nueva en la política paraguaya pero muchos se preguntan imagino en casa bueno ella dice ser nueva pero sin embargo fue ministra en cierto periodo como fue que llegaste a ser ministra específicamente de las viviendas del hábitat si bueno antes que nada decirle a la gente que me siga en las redes sociales donde estoy contando no solamente mi trayectoria mi experiencia sino que quién soy básicamente qué es lo que vengo a ofrecer porque a veces los minutos los segundos de aire no van a ser suficientes yo tengo una vida de trabajo una militancia social muy activa en diferentes organizaciones de la sociedad civil pero una de las que más me marcó en mi vida fue un techo para mi país yo fui voluntaria por mucho tiempo por mucho tiempo no solamente aquí en paraguay sino que en otros países de américa latina reconociendo la problemática de la vivienda que le afecta a un montón de familias yo creo que terminé estando en o recibiendo la llamada para asumir como ministra porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto capaz ustedes recordarán que fue una gran crisis en el sector vivienda del gobierno anterior tenían que remover al entonces ministro porque había mucha presión mediática y política y yo venía de una organización que se conocía al detalle la realidad de todas las comunidades en situación de vulnerabilidad del país y siento que vieron a alguien de afuera de la política y bueno fue recibió una llamada inesperada sin conocer al presidente sin conocer a nadie su entorno cercano y me enfrenté a esa pregunta de trabajar ya en el gobierno digo me enfrenté porque porque cuando tenemos muchos prejuicios como los que yo los tenía para mí era una cruz era un no toda la persona cercana me decían soledad no acepte porque te vas a quemar la política es sucia van a querer utilizar tu imagen y toda una serie de advertencias que vienen de personas que siempre quieren ayudarle a una tomar una mejor decisión pero al final yo sentía que valía la pena intentar intentar demostrar de que en paraguay se puede llevar adelante una gestión pública íntegra una gestión pública que de resultados que ponga en primer lugar a la gente para mí la problemática de la vivienda hasta el día de hoy no es una cuestión anecdótica yo creo que entiendan yo ve para mí las estadísticas del famoso déficit habitacional tenían una historia un rostro era doña maría que yo le conocía en el del bañado sur era don juan que le conozco el asentamiento no esperanza en luque ya tenían un nombre una historia y eran miles de conversaciones con mucha familia te arrepentiste en algún momento te arrepentiste de haber tomado esa decisión de formar parte del gobierno en ese entonces no no para para nada si para mí fue un honor poder servir a todo el paraguay desde la función pública para mí la función pública es lo más sagrado que hay o sea la posibilidad de impulsar y llevar adelante políticas públicas que impacten en la vida de las familias es una responsabilidad demasiado grande claro que uno se se queda con un con un sabor medio agridulce porque nunca el tiempo es suficiente ella agridulce porque está toda la felicidad de las viviendas que uno puede entregar de los resultados que uno puede generar siendo un instrumento de política pública para el paraguay pero pues también el reconocimiento de todo lo que falta por hacer todas las familias que es que todavía en el país no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna en situación de vulnerabilidad pero también todo el sector de ingresos medios trabajador laburador que trabaja más de ocho horas al día pero no puede acceder a un crédito para comprarse un departamento para comprarse una vivienda la vivienda es elemental para el desarrollo humano es elemental para el desarrollo personal para el desarrollo familiar yo tengo un compromiso muy grande con esa causa verdad ya pueden adivinar que va a ser un eje central de mi campaña el acceso a la vivienda para todas las familias paraguayas justo aprovechando un poco el tema de de tu carrera y el contacto que tuviste con la con la gente no por nada hace rato yo decía en el bloque anterior que hay gente que le cuestionó que se fue con un zapato de marca a cocinar ahí en una valla popular de esas cosas verdad porque supieran donde me compresa el vestimiento por el outfit claro no 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 fuera del outfit perdón mariano pero fuera del outfit mucha gente dice para que una vez más y vamos a poner ahí la foto enseguidita estamos viendo los que no es que no es que no es mi caso verdad o sea a ver vamos a poner los puntos vamos a poner los puntos sobre las y es verdad hay muchos políticos que si van solo en campaña a visitar las comunidades situación de vulnerabilidad yo tengo una trayectoria de vida de los 15 16 años mi razón de entrar a la política tiene que ver o sea viene del trabajo que yo llevo por más de 20 años hace más de 20 años adelante en cada una de las comunidades vulnerables de nuestro país esto es como si fuese gole pide a un candidato animalero que en su campaña por ejemplo no se saque foto con los animales o sea es como el si esa es su premisa en el o un ambientalista para que por ejemplo en en su campaña no hable el medio ambiente pero mi causa mi vocación en la yo quiero superar la pobreza en el paraguay creo que las condiciones vulnerabilidad tienen que ser abordadas en nuestro país en la causa que me lleva a la política no es que yo me voy a visitar los barrios porque dentro de la política sino que al revés esa realidad ese contacto y esa conexión con la realidad social es lo que a mí me lleva a a trabajar en la política y ya encontrar como un vehículo de transformación en nuestro país la política como actividad bueno esta foto por ejemplo donde fue tomada soledad y que estaba cocinando esto estaba cocinando tallarín 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 y en verdad acá eso también importante mencionar no es que yo me fui digamos a llevar comida a la comunidad sino que la comunidad lleva adelante anualmente un festejo por el día de maría auxiliadora este es un barrio en el que yo trabajé ya en un techo para mi país en su momento desde la cenabita también en su momento entonces las familias me pidieron que les acompañen el festejo de maría auxiliadora y llevaron cocinado un tallarín con carne que impresionante el trabajo que hicieron ahí todas todas las mujeres y también los hombres porque ahí no están en la fotografía pero los hombres estaban también trabajando entonces pasamos gran parte del día almorzamos juntos también me llevaron a recorrer a conocer muchas de las de las realidades que vienen otras familias que necesitan la atención desde el estado yo reclamaba como por eso invertimos mucho mucho trabajo en inversión en infraestructura en esa comunidad y como desde ese entonces por ejemplo quedó todo parado decía como el gobierno local nos acercó a poder complementar las obras viales a complementar en los servicios de salud o sea un abandono real de los sectores más vulnerables los barrios populares que merecen una atención del estado y no podemos pensar en un país que se desarrolla un país competitivo un país que avanza si tenemos un porcentaje de nuestra población viviendo situación de pobreza y eso tenemos que entender al constante ataque que vimos también a través de las redes sociales también se destaca que muchas personas también te defendían a través de diferentes plataformas pero quiero y quiero también a un sí no no va que imagínate que por su pinta ni no le queda nada de abrazos le da esa es muy tan superficial es verdad que igual yo les juro que entiendo o sea de verdad yo le entiendo a la gente que criticó porque porque vivimos en un ambiente de desconfianza yo soy consciente de eso ahora yo no me sentí ofendida ni atacada porque sé de dónde viene y sé perfectamente que eso es lo que tenemos que cambiar verdad que es la percepción que tenemos hacia la política hace poco tuve también hizo un vivo con con una influencia que me invitó para que la gente pueda conocer más porque entra la política etcétera y ella me decía la gente me comenzó a escribir y me preguntaba cuánto o me pagaste yo estoy haciendo esto voluntariamente y yo le decía fíjate o sea ese comentario esa pregunta probablemente acá hay gente que piensa que yo le estoy pagando a usted que por eso me está haciendo la nota pero de verdad porque está todo tan podrido y todo se tergiversa tratado todo tan destruido que lo primero que hacemos es pensar mal entonces esos son los paradigmas contra los que tenemos que pelear también y yo entiendo perfectamente que es parte de hacer política viene con ese peso viene con esa viene con esa carga entonces la gente siempre a pensar primero mal y después le va a tener que convencer y después recién van a poder entender de que hay una propuesta genuina legítima no sea auténtica de servicio para querer cambiar las cosas en nuestro país soledad se te ve muy activa últimamente desde el día del lanzamiento de tu campaña pero se te ve muy solitaria ya falta poco para poder justamente inscribirse ya las las duplas para lo que va a ser las internas quién va a acompañar a soledad núñez la pregunta que muchos nos hacemos si bueno las duplas ningún ningún precandidato dentro de la concertación todavía definió lo definió duplas eso por el propio calendario el 28 junio recién vamos a saber qué movimientos y partidos están efectivamente dentro de la concertación entonces no se pueden construir acuerdos ni armar duplas ni construir los movimientos internos de la concertación hasta esa fecha recién después del 28 de junio las conversaciones van a avanzar por parte de los miembros que forman parte de los partidos y movimientos que integran la concertación yo estoy segura que a finales de julio o principios de agosto vamos a ir viendo ya las chapas que se van conformando y los propios movimientos dentro de la concertación yo estoy trabajando una coalición de movimientos independientes hay muchos movimientos que están hoy en día apoyando mi candidatura el movimiento ciudadanía activa de encarnación que tuvo una campaña fenomenal en las municipales el movimiento decide en villa halles el movimiento unidad democrática en cabo azul el movimiento nacional despertar también a nivel nacional un movimiento nuevo de jóvenes que se creó tiene un movimiento carmenes unidos pero me voy a olvidar seguro alguno que son en expresiones de expresiones políticas en o de organización política que ya tuvieron un desempeño en las elecciones anteriores y que hoy y que hoy estamos trabajando para darle un carácter nacional y dentro de la concertación presentar mi candidatura ahora viendo un poco dentro de la concertación como le ves por ejemplo a afraín alegre tanto se habla de que él va a ser la figura finalmente otra vez de la concertación lo ves como un potable vicepresidente tuyo o invertir los roles y eso depende de las elecciones que tengamos la concertación va a definir su candidato a través de unas elecciones que también a mí me parece que denota una madurez democrática muy importante porque ya no va a ser simplemente un acuerdo de cúpulas una alianza de decir mariana querer ser mi vice o querer ser mi vice sino que ir a competir electoralmente y que la ciudadanía pueda definir cuál es la chapa que va a ir a competir en abril del 2023 en las conversaciones acerca de las chapas eso como te decía las conversaciones van a estar maduras recién a finales de julio nosotros tenemos todos los escenarios sobre la mesa estamos conversando esto como casi una relación de pareja verá si uno va si va a pedirle a alguien que sea su vicepresidente tenemos que entender cuáles son los principios detrás cuáles son las propuestas cuáles son las coincidencias que existen o sea yo no quiero hacer chapa con alguien simplemente por con el interés de ganar y hasta ahora hay afinidad con Efraín o no hoy tenemos muchas conversaciones con Efraín creo que todavía tenemos que seguir conversando lo mismo pasa con otros candidatos en general y es parte digamos el proceso de consolidación de una concertación como como la que hoy estamos construyendo entre entre muchos actores políticos diversos y de distintos sectores con alguno otro liberal con todos estamos hablando sea con Martín con Hugo con Efraín conversando con Katia con Sebastián que son actores importantes dentro de la concertación acá yo creo realmente en el diálogo y la conversación como un instrumento para forjar un proyecto país se cederías por ejemplo en tu caso particular a ser vicepresidenta de uno de los otros precandidatos mi proyecto es a la presidencia de la república porque estoy convencida que hace falta un cambio en la conducción nacional en estoy convencida en que tenemos el mejor equipo y la mejor propuesta por eso me presento a la a la presidencia de la república y ese es el camino que que decidí caminar digamos tampoco una alternativa legislativo yo la aprecio y tengo mucho respeto por el valor que hacen en legislativo pero mi naturaleza es ejecutiva administrando gestionando gerenciando en legislativo creo que voy a poder aportar más desde afuera incluso que estando dentro del legislativo por eso también me presento un cargo dentro del ejecutivo entonces esas son las las propuestas que traemos hoy en la ciudadanía y si hablamos un poco de de otras cuestiones verdad como la salud educación hoy por ejemplo que nos hablan de de camas que ya no están disponibles en terapia intensiva terapias pediátricas por ejemplo todas las camas ocupadas eso por un lado ahora y además el tema de educación porque en estos días sólo estábamos viendo reportes acá cerca en mariano roque alonso en limpio estas escuelas que estamos en temporada de frío estamos todos preocupados y había sido a los chicos tienen ahí en el patio bajo un árbol o en el corredor no más dando clases braza esos aspectos era salud y seguro y salud y educación y bien que qué es lo que se podría hacer desde tu proyecto si hay un déficit de infraestructura en general a nivel país lo gigante cuando hablamos de mejorar la condición de la educación en el en el paraguay no es no es solamente construir mejores escuelas que es fundamental y es súper necesario y en primer lugar pienso que para solucionar ese problema tenemos que reorganizar la estructura del ministerio de educación y culto y culto y ciencias el ministerio hoy en día se ocupa de la obra de infraestructura pero también de la calidad de educación al ministerio hay que darle la el ministerio se tiene que ocupar de que se lleve adelante una educación de calidad en aula y las construcciones hay que descentralizar del mec y hay que descentralizar del ministerio de salud y hay que descentralizar de la policía nacional eso hay que darle a un equipo altamente eficiente y con conocimiento técnico para gerenciar correctamente la construcción de las aulas que estamos viendo acá en imágenes yo trabajé en mi primer trabajo en el sector privado fue justamente a los 24 años construyendo escuelas rurales en asentamientos campesinos para una fundación fe y alegría que trabaja en conjunto con el mec eso estamos hablando ya hace en el 2008 fíjate hace prácticamente prácticamente 15 años 15 años atrás la realidad de los techos de las escuelas que se caen ya era una realidad en nuestro país 15 años han pasado y no hemos sido capaces con los recursos que tenemos con los recursos que tiene el fonacides con los recursos que tiene el mes con los recursos que tiene el país de garantizar que un chico pueda ir a un aula pueda ir a la escuela y en un aula en condiciones adecuadas poder aprender estamos sacrificando o si te arreglan que te arreglan así nomás al famoso pérez el futuro lo que lo que tenemos que entender es de que no podemos jugar con la educación la ocasión en el futuro de la nación sabe los chicos tienen problemas en infraestructura pero por supuesto que tienen también problemas en calidad educativa en los docentes las docentes tenemos que trabajar con los institutos de formación docente garantizar la calidad en aula no que le estemos vendiendo una falsa ilusión a muchos adolescentes o jóvenes que salen de nuestro sistema educativo pero que no tienen las herramientas adecuadas para emprender para ir a la universidad para insertarse al mercado laboral y creo que eso lo más perverso que puede hacer la política mentirles engañarles entregarles un título vacío porque eso no es sinónimo de aprendizaje no es sinónimo de conocimientos suficientes para poder desarrollarse plenamente y eso pasa en muchos rincones del país hace poco visitaba una comunidad en capivari en san pedro y un adolescente me contaba que ella nunca había dado física entonces porque un profesor había un profesor de física después no se salió se enfermó dejó la comunidad y nunca dio física entonces ella quería seguir arquitectura en la universidad nacional de asunción y fíjense en el cursillo ya estaba en desventaja porque nuestro sistema público nos ofreció la posibilidad de poder estudiar física nunca había visto una ecuación de física y se replica prácticamente las mismas conductas los mismos vicios desde la administración en materia de salud exactamente pasa lo mismo en el ministerio de salud o en el ministerio de salud esos son los gigantes de la administración del estado son salud educación el ministerio del interior con la policía nacional y el ministerio de obras públicas son las cuatro instituciones más grandes en términos de presupuesto y gestión que requieren una transformación integral el ministerio de agricultura y ganadería también sobre todo por el rol digamos agrario o el rol que cumple el campo en nuestra economía también necesitan muchas reformas para poder garantizar asistencia técnica a los pequeños productores asistencia en acceso a tecnología implementos en el campo para poder habilitar las hectáreas en las productivas no solamente garantizar el con el autoconsumo sino que también el cultivo de renta y por supuesto el vínculo a los mercados que es fundamental para que las 250 mil fincas que tenemos en promedio hay que hacer el censo agropecuario está pendiente también en paraguay pero está en torno a ese número que no es algo abismal acá no estamos hablando de un tamaño similar al de brasil o incluso argentina o colombia vivimos en un país acotado siete millones de habitantes alrededor de dos millones de hogares los cambios se pueden ver en el corto plazo esa es la luz al final del túnel que yo veo o sea no es que no se pueden ver cambios en cinco años en cinco años podemos ver cambios importantes pero si luchamos frontalmente contra la corrupción si luchamos frontalmente contra esos grupos que solamente mantienen beneficios para unos pocos a costa del sufrimiento gran parte del pueblo paraguayo si ponemos gente competente a tomar las decisiones y las mejores decisiones para el paraguay y si arriesgamos porque a veces preferimos el status quo porque tenemos miedo a arriesgar si queremos un país diferente tenemos que cambiar me parece también importante imposible no preguntarte con respecto a estas últimas filtraciones casos de prelado en voz que estuviste en el gobierno anterior tenés conocimiento de algo más algo que se pueda aportar a esa investigación algo que te haya sonado en su momento estando vos tan cerca de aquel poder ejecutivo y por sobre todo que hacer a partir de ahora la justicia tiene que actuar se tienen que hacer las investigaciones pertinentes sin impunidad sin miedo y poder aclarar lo que se tenga claro o sea esto lo que lo que yo creo que la ciudadanía también exige de parte de la fiscalía del poder judicial en general que no haya medias tintas que pueda una una un mensaje claro la independencia que tienen los órganos dentro del poder judicial para poder investigar una acusación como esta que es tan seria en mi caso yo por supuesto que no tuve ni un conocimiento si hubiese tenido o hubiese denunciado en su momento yo lo que estaba haciendo era administrando una institución del estado con ningún vínculo directo ni con ni con fuerzas externas a la administración del estado y ni siquiera con con movimientos políticos o partidos políticos en ese entonces. ¿Cuál es tu relación actualmente con el ex presidente de la república Horacio Cártez? No tengo ninguna relación con él mi única relación fue profesional fue en el marco del trabajo laboral dentro de la cenavitat y la verdad nos volvimos a hablar desde desde el 15 de agosto del 2018 ¿No hubo ninguna llamada ningún ofrecimiento a trabajar en el sector privado con él? No, yo creo que los mensajes estaban muy claros de mi parte y los condicionamientos también al aceptar el cargo en la cenavitat a mi lo que me motivaba era el servicio al país era la posibilidad de liderar una institución tan importante para el desarrollo personal y social del Paraguay y esa independencia siempre también la manifesté a través de los medios de prensa la manifesté a través de mis redes sociales y fue algo que la gente valoró muy bien que valoró muy bien incluso el partido colorado yo muchos muchos militantes del partido colorado creo que valoraban mucho mi independencia también no es que objetaban que yo no sea colorada algunos sectores por supuesto que sí tuve enemistades durante todo el gobierno era mucha gente que no quería que yo esté sentada ahí porque no era funcional al sistema pero pero bueno lo que yo tenía para ofrecer al Paraguay y las condiciones también estuvieron súper claras desde el principio estamos recibiendo muchísimos mensajes este al WhatsApp habilitado 8 5 6 25 triple 0 porque es puntos de vista ahora la gente también puede ir dando su punto de vista claro acá por ejemplo ya preguntan cómo se hace para trabajar por su candidatura están preguntando después también estoy viendo muchos mensajes sole de Capiatá ok mucha gente de Capiatá que incluso dicen que son tu dirigente de la zona sí en serio que bueno un saludo grande Capiatá vamos a juntar por lo menos 100 votos un gran cariño a todo a toda la ciudad de Capiatá trabajé muchísimo toda mi vida en muchas comunidades en Capiatá en Itagua también en Costa Bustos Saldívar en Luque en San Antonio Dicen hola Soledad qué propuestas tenés para nosotros que estamos fuera del país queremos volver soy María Luz desde Buenos Aires súper importante trabajar primero fortalecer la Secretaría de Repatriados hay muchos paraguayos que emigraron por razones económicas muchos paraguayos que emigraron porque nuestro país no les garantizó el acceso a oportunidades y las políticas públicas tienen que tener la capacidad de poder de poder articular alternativas para los que quieran regresar en la Sena de Itat en la Secretaría de Vivienda teníamos un programa específico en que trabajábamos con los paraguayos que querían regresar para que puedan tener una vivienda en el Paraguay que es lo principal la vivienda es arraigo lo inicial que uno necesita por supuesto vivienda y empleo es sinónimo de arraigo pero poder acompañar a todos esos paraguayos que quieran regresar para eso tenemos que construir un Paraguay que sea productivo un Paraguay que se desarrolle económicamente un Paraguay que pueda atraer inversiones que esto va a ser sinónimo de generación de fuentes de empleo también y articular las políticas sociales para que exista esa contención a personas como Liz que quieran regresar al país Acá Rocío pregunta para Soledad ¿qué opinas sobre el aborto? Yo claramente no estoy a favor del aborto creo que es un tema que se tiene que abordar en los casos más complicados a nivel de la sociedad y aportar y trabajar desde la educación y desde la prevención desde la salud También pregunta sobre la inseguridad se puede preguntar sobre la inseguridad Acá es que también quiere saber qué materia enseñar en la facultad dice Yo enseño en la facultad, ahora enseño políticas públicas y también enseño gestión urbana a mi me preocupa mucho la situación de nuestras ciudades Paraguay se está urbanizando a un ritmo súper acelerado si bien somos el país menos urbanizado de toda Sudamérica y tenemos que pensar cuál es el modelo de ciudad que estamos construyendo y hoy creo que las ciudades que tenemos son caóticas, son desordenadas, no están planificadas por eso vivimos la situación que vivimos con el transporte público con los raudales porque no hay inversión en obras de alcantarillado o redes de desagüe pluvial o incluso alcantarillado sanitario y no se hace antes, o sea ya se te crea el problema y después decimos que se puede hacer y no se planifican las ciudades, nadie está mirando qué tipo de ciudades estamos construyendo nuestros espacios públicos no son espacios públicos que inviten a la ciudadanía a ocuparlos no tenemos miedo de las plazas hay miedo de ir a la plaza hay miedo de ir a la plaza iluminación la inseguridad es una problemática que tiene muchas causas detrás para poder yo enseño políticas públicas y lo primero que le digo a mis alumnos porque el disparador para poder diseñar una buena política pública es identificar correctamente el problema no hay nada peor que acertar con una buena solución a un problema equivocado entonces hay que entender cuál es el problema y para la inseguridad no hay que llevarla todo preso no vaya de una claro, porque la inseguridad uno puede pensar que la inseguridad va a solucionar poniendo más policías en las calles y no, o probablemente en el corto plazo soluciones pero en el mediano plazo lo que hagas es alimentar la violencia en las calles que tenemos que hacer, ver cuáles son las causas que están detrás si hay estructuras sociales que son determinantes si por ejemplo hay un problema de adicciones el consumo del crack últimamente es un flagelo que tenemos que abordarlo de manera determinante el narcotráfico en general pero el crack en particular como droga se infiltró en todos nuestros centros urbanos eso está dañando las mentes de nuestros jóvenes tenemos que construir centros de rehabilitación para adicciones que hoy en día no existen una de mis políticas centrales es poder abordar dentro del esquema de salud esa problemática en particular hoy en día si solamente las familias más adineradas o con mayores recursos económicos tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a un centro de rehabilitación que son carísimos el crack es altamente adictivo es altamente adictivo perjudicial hablando en simple les quema el cerebro a los jóvenes tenemos que trabajar en una recuperación hay que combatir frontalmente las redes de distribución de microtráfico en todos los barrios populares en todos los barrios a nivel nacional y eso merece una política también agresiva con la senat la senat tiene todo un programa de contención a la demanda que es súper importante pero tiene muy poco presupuesto hay que ver cómo se fortalece esa política en particular porque la policía antinarcóticos tiene una mirada un poco más que es otra cara si queremos solucionar los problemas hay que ver atrás hay que contener la demanda ver cómo trabajar desde educación, desde salud, etc. la inseguridad también tiene que ver con el avance de las redes criminales en nuestro país para eso hay que asegurar las fronteras nuestras fronteras no pueden ser permeables si nos estamos convirtiendo en un centro logístico de distribución de cocaína para que viene de toda la zona andina tenemos que tener control de nuestro espacio aéreo proteger nuestras fronteras y tener un control estricto de nuestras vías de comunicación eso implica las vías fluviales así como todas las vías terrestres y todos los centros que pueden ser de distribución a nivel nacional creo que esto es fundamental para poder dar un quiebre y poner un alto a partir del 2023 al avance de este flagelo en el Paraguay también me llegan algunos mensajes dice recibió alguna vez Soledad Núñez presiones políticas estando en Senavitat la pregunta si vos estando como ministra recibiste presiones por parte de sectores políticos en aquel entonces yo directamente yo directamente no más que uno que otro comentario de repente de disgusto de algunas autoridades de legislativo ¿sobre qué por ejemplo? y por ejemplo porque ellos querían que yo haga campaña política en las elecciones en las últimas elecciones y yo no hice yo era una de las pocas y no fui la única ministra que dije yo estoy acá para servir al Paraguay me parece indigno tener que ir a una comunidad y pedirle a una familia a la que le construimos una casa que ahora le tenga que votar a tal o cual candidato porque eso creo que no reconoce la dignidad de la persona y sujeto de derechos digamos y además que cada vivienda fue construida con dinero de todos los contribuyentes no fue construida con dinero del candidato hoy estamos viendo de nuevo en este gobierno cómo se está haciendo proselitismo con las obras públicas pero estamos viendo al actual vicepresidente que está yendo a las comunidades que está yendo a las entregas de bienes o de productos o de servicios del Estado haciendo proselitismo mi postura fue muy clara en ese entonces entonces a algunos políticos les molestó eso ¿verdad? porque querían probablemente que yo esté haciendo campaña política y después sí tuvo una presión a la estructura de la senadita pero mis directores y mis jefes de departamento tenían tenían directivas claras de que de que no que no que hagan caso omiso ¿verdad? a cualquier tipo de presión y creo que eso también en algunos sectores generó alguna suerte de disgusto o disconformidad pero es lo correcto y es lo que tenemos que hacer y a eso nos vamos a enfrentar probablemente en el futuro también yo estoy segura que le vamos a molestar a mucha gente todavía estoy segura que hay muchos sectores que en este momento tienen miedo que podamos ganar en el 2023 porque saben de que va a haber una lucha frontal contra esas formas de hacer política y que va a haber una suerte de intransigencia con esos modos si o no nomás si puede llegar a ver un vicepresidente liberal puede haber claro podría haber si depende mucho que sector que facción con que propuesta si es que no salís victoriosa ya de las internas propiamente te alejas de cualquier proyecto o vas a seguir no mi compromiso es con la política como práctica verdad tomé una decisión de entrar a la arena política política y no es que yo entro y salgo quiero ser presidenta si no soy presidenta me voy a tomar mi casa no porque hemos visto proyectos de ese tipo quizá en el pasado para que me hubiese gustado ver no sé algunos candidatos que perdieron que continúen una carrera acá nosotros si bien estamos súper convencidos que vamos a ganar quiero dejar súper en claro que el compromiso no es con un cargo electoral no es con una competencia electoral yo quiero contarle a la gente que existen ideas distintas dentro de la política que existimos muchas personas que creemos de que se puede llevar adelante una política lejos del sistema de compra-venta-votos lejos de los esquemas clientelares y prevendarios lejos de tener que rendirle pleitesía a ciertos actores políticos una forma de hacer política que solamente ponga en primer lugar al ciudadano y eso crea valor ya para la sociedad o sea por el mero hecho de existir y decir porque la otra alternativa es quedar en nuestras casas de brazos cruzados y decir nada va a cambiar en el Paraguay yo me resigno trabajo como puedo gano lo que puedo trabajo como de mi vida de mi familia de mi vida de mi bolsillo de mi casa y salve ese quien pueda al Paraguay nosotros estamos como que desafiando a esa idea y por eso entro a la política me lanzo a la pileta como se dice vulgarmente un poco atrevida quizá pero con convicciones muy firmes y segura de que ahí del otro lado de la pantalla y de la cámara hay mucha gente que sintoniza con estas ideas que estoy diciendo que también cree que nos merecemos un mejor país que independientemente de que sea colorado, liberal que vivía en el norte, en el sur, en el Chaco, en Itapúa igual cree de que tenemos la capacidad de construir un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para los que vienen detrás bueno Soledad Nuñez te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche no por favor muchas gracias Jorge, Mariano, Fernanda también por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo y les recuerdo que por favor síganme en las redes sociales ahí van a encontrar toda la información de donde estoy como pueden sumarse a la campaña yo soy el rostro, yo estoy acá, pongo mi cara, mi cuerpo pero en verdad simplemente soy el símbolo de toda una fuerza que está acompañando este proyecto de transformación del Paraguay y vamos a lograr ganar si trabajamos juntos que mucho tiempo que pasó había sido sí, ¿verdad? y si te envía el mensaje de eso vas a responder sí, yo respondo todo en Instagram y en Twitter respondo todo mensaje privado en Facebook ya el volumen me gana pero en Instagram y en Twitter respondo todos los mensajes privados así que escríbanme, ahí les espero perfecto bueno, gracias Soledad Núñez esperamos que no sea la última vez que venga a este programa exacto